El Centro de Jubilados nos comentaba que el día 27 de mayo se realizó el sorteo de la rifa de artículos comestibles y con la presencia del señor juez de paz, el señor Luis Guerrero, hicieron el sorteo, resultando favorecidos las siguientes personas. El tercer premio, el número 030, fue favorecido a la señora Nelly D'Afalchini. El segundo premio, número 213, al señor Alberto Cáfer, y el primer premio, 272, al señor Edgardo Ferrero. Bueno, el día 24 se celebró en la Escuela Benito Quinquela Martín de la localidad de Chilibroste el acto conmemorativo al 25 de mayo. El día martes 24 se celebró en la Escuela Benito Quinquela Martín el acto conmemorativo al 25 de mayo. El mismo tuvo a cargo por los docentes y alumnos del segundo ciclo. Hubo palabras alusivas a cargo de un alumno de sexto grado, versus por niños de cuarto, quinto y sexto. También se culminó el acto con un pericón por alumnos de cuarto, quinto y sexto grado en el patio de la escuela a cargo del profesor de danzas, el señor José Loyola. El 25 de mayo de 1810, el pueblo se reunió fuera del cabildo para saber de qué se trataba. Sus corazones palpitaban cada vez más rápido, esperando la tan ansiada noticia. Hoy, como ayer, nosotros también estábamos reunidos y nuestros corazones se aceleran. Pero esta vez, porque estamos convencidos de que unidos recordaremos los primeros pasos que dio nuestra patria buscando su libertad e ineverse. Muchas más personas se animaron a luchar por los ideales que consideraban valedios. Esa es una de las grandes herencias que los luchos de mayo nos dejaron. Animarse a participar libremente para mejorar nuestra realidad. Tomemos y reproduzcamos ese legado con más fuerza que nunca. Seamos ciudadanos reflexivos y activos. Unamos nuestras voces, nuestros trabajos, nuestras convicciones y nuestros ideales para conseguir construir el país que queremos. Pero, ¿cómo podemos comenzar a participar? Hoy podemos participar exponiendo nuestras ideas con respeto, escuchando al otro, tratando de mejorar el ambiente que nos rodea, aceptando las opciones de los demás, intercambiando reflexiones. El pueblo levantó su voz. Todos querían ser presentidas en ser una buena nación. Tierra de gente tan diferente en el lenguaje y en el color, sin embargo, en todos ellos ya hay un mismo espíritu vivió. Si usted le da alergia y está de muy mal humor, compre ya esta en coma que va a ver mucho mejor. Si su ropa se sucio, no se aflija buena moza, que yo lo lavo y lo dejo, relimpita y muy hermosa. Si no quiere que esta noche lo asalte en la oscuridad, llévese para su casa la luz de la libertad. Si la espina se hace larga, yo traigo la solución. Para intentar ir de sabor a reproduzor. Yo tengo una linda vaca que no me puede dejar de dar leche pura y nutritiva y que lo hace guardar. Saquemos el pueblo viejo con estos buenos pulveros. Un gobierno bien patriónico parecía ser los nuevos. Muy bien. Chicos, fue este minuto para que nuestros padres se invitaban a ver estos 25 de mayo. Ni siquiera sabemos qué papeles vamos a hacer. Muy bien. Es que todo es tan difícil. Sí, es cierto. Antes la señora Mariela nos ayudaba a elegir las obras, buscando trajes. Y este año nos dijo, ya es tan grande, dejo todo en sus manos. Y la señora Gabi tampoco nos dio la mano. Oh, ¿nos tiene confianza o es un ilusa? Es un ilusa. No verá cómo nos sonrió y dijo, chicos, sí que van a estar estupendos. Tienen mucha imaginación. ¿Y qué hay que imaginarse? Si está todo dicho en este tipo de actos. Día lluvioso, cabildo de fondo, que la pintaré en el diseño Claudia Mujica. El pueblo quiere saber de qué se trata la negra Simona repartiendo en carapelas, French y Beruti empanadas. Al revés. La negra Simona repartiendo en paradas y French y Beruti repartiendo en carapelas. ¿No era que el hombre y el repartor han alterado el producto? No, no debemos. Nos quedan pocos minutos para empezar y ya se acerca la serie indica y te lo voy a decir. ¿Están listos? Les llegaron, les llegaron, estudiaron. No preocupada, Betina. ¿No vio el calendario? 25, mayo 25. ¿Qué tiene el especial? ¿Cómo? No lo sabe. Hago ñoquis cada 25. Ese plato que no ves, que me lo enseñó mi amiga, la cocinera, la señora de la gringa. La desinformaba sos vos, Betina. La señora Juliana ordenó que ese plato que tanto le gusta ya no se sirviera a los 25, sino a los 29. ¿Por qué? Porque prefiere el número 29 en vez del 25. A los 29 años se casó con el señor. ¿Y a los 25? Todavía no lo conocía. Entonces, están verdaderamente peleados. Por ahora sí. Juliana, ¿todavía aquí? Tomás, estoy con su excelencia. Mujer, ¿te has vuelto loca? Por excelencia. ¿Es que acaso tienes a Cisneros refugiados en algún escondite de esta cocina? Este es el colmo. Hoy los patriotas vencimos. Nos llenamos de la cadena. ¿Te das cuenta? Paz, paz. Prepararse para balancear la voz de Aura. 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 Espejito al frente. Aura. 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 Uno. Cuatro. Cinco. Siete. Siete. A ver. A ver. Sabe que es el rollito y vuelo de ser pareja. Mira. Su curso me aleja. Cuando pido su amor. Vuelta entera. Cambio de lugar. Acá Jerez. Vuelta. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.